Pues bien, este es mi video para enseñarles cómo importar sus álbumes o series originales que hayan comprado hace varios años y que puedes ir a disfrutarlos en sus dispositivos móviles, es muy sencillo, no es muy rápido, entonces es muy rápido Me recomiendo que tengan instalada la última versión de iTunes para poder hacer este procedimiento Pues bueno, vamos a ir a... Pues vamos a instalar este disco, es original, lo insertamos aquí y pues bueno De forma instantánea esto nos va a reconocer lo que es el disco Y nos va a preguntar si queremos importarlo, por ejemplo aquí Venga, hace un cuadrito antes de que nos pregunté Nos dice que si han encontrado varios resultados en internet para este CD Seleccione el adecuado King of San Fier, New Dish, San Fier Esto no sé por qué, porque bueno, busca información del artista Para colocar lo que es la carátula, número de año, en que se lanza el álbum Y cierta información del disco, o de cada rola que tú puedes modificar Lo hace ya iTunes por ti, entonces aquí en como encontró tres, este, informaciones Tres resultados de este álbum Seleccionamos el que sea adecuado, o el que sea correcto para nuestro álbum En mi caso es el primero Vamos a dar ok, ahora sí, me va a preguntar lo que es Este, desea importar el CD Hubs and Fier A su biblioteca Si le damos CD desde aquí Nos va a importar todo el álbum de forma automática A nuestra biblioteca de iTunes Y ahorita le voy a dar que no Con que fin pues mismo Para enseñarles que Pueden ustedes Importar todo el álbum completo O si quieren nada más unas canciones del álbum Pues este, seleccionarlo Yo en este caso no quiero todo el álbum Entonces aquí ustedes pueden modificar O pueden importar de forma libre Todo el álbum o algunas pistas de él Ustedes seleccionan los que quiero O los que me gustan de este álbum Y pues bueno, nada más Es cuestión de ir aquí a importar CD Y ahora sí, nos va a poner un cuadrito que dice Importar utilizando codificador AC Aquí podemos modificarlo MP3, AIF o WAP Yo recomiendo doblar AC Ayude, ajuste iTunes Plus Calidad 128 Kps Podcast personalizada Yo recomiendo iTunes Plus ¿Por qué iTunes Plus? Porque bueno, iTunes Plus es un sistema Que Apple acaba de implementar Con el que podemos este Que todas las canciones que bajen Desde que está iTunes Plus Se bajan a 256 Kps Y aquí de forma gratuita Nos está dando también esta opción En la importación de nuestros discos Supuestamente yo había dicho Que nada más era para Para las compras en iTunes Pero pues bueno, aquí estamos viendo Que también está aplicando Para la importación de discos originales A nuestra biblioteca Y aquí nos dice que pues bueno, los detalles Que el mono se va a escuchar a 128 Kps Y en stereo a 256 Kps Que son muy buenos Pues ya nada más faltará Aquí está la modificación Si quieres modificarle algo al formato de audio Lo haces y no Pues nada más le das OK Va a empezar lo que es nuestra importación del álbum O de algunas pistas de él Vemos como la rodita empieza a girar Y vemos como aquí en él es la barra del proceso Pues como va pues nuestro proceso de importación Pues bueno, este Esta forma de tener Este Canciones en nuestro ordenador Es buena Y aquí pues Vuelves a disfrutar Lo que son tus álbumes Que compraste en años pasados Por ejemplo, estos yo los compré En años que eran Yo creo que apenas Empezaba a salir el iPod Y pues yo todavía no tenía como que los medios Como para poderme hacer de uno Entonces pues Compraba mis álbumes Me acuerdo esos son de la secundaria Y pues con esta forma Puedo seguir disfrutando de estos álbumes De que ya ni los escuchaba Ya, ya Es que ya En la actualidad Ya es muy raro escuchar música En un estéreo Es más práctico hacerlo en mi iPhone En mi caso Escuchar música ahí Es más sencillo, más fácil, más práctico Y pues con este método Pues es Es seguir disfrutando de eso De esa inversión que se hizo en el pasado Disfrutarla en actualidad Sacándole el provecho Y pues bueno Gracias a porque nos ha Este... Podido importar nuestros discos Para así poderlos Sin realizar con nuestros dispositivos Y seguirlos disfrutando Y pues bueno, es rápido el proceso No se tarda la verdad No es muy tardado Bueno, también depende del número de De canciones que tenga tu álbum Importar Y la duración de cada canción También eso es muy importante Y pues bueno, con esta verde La palomita verde Ya está... Te dice que ya pues Ya esas canciones ya fueron importadas Y hasta que termine Ahorita se va a escuchar un sonido Que nos va a decir que ya se importó Nos va como que... Nos va a avisar de que ya se acabó Toda la importación Que tú seleccionaste Ahorita... Ya va a acabar el proceso rápido Ya eso nos notifica de que ya... Ya acabó el procedimiento Ya tenemos las canciones en nuestro... En nuestra biblioteca No hace falta ir a revisarlas Aquí en música Y bueno, ahora falta buscarlo Aquí está... Nuestro álbum Nada más pasan las canciones que yo quería Y ahí está... Es una forma sencilla Muy práctica Para seguir disfrutando de... En el pasado aquí... Ya podemos quitar libremente... El disco... Ya se importó... Ya no hay ningún problema... Lo guardamos... Y pues bueno... Ya lo tenemos en nuestra biblioteca... Pues bien... Aquí tenemos lo que... Lo que les decía... Lo que les decía... Los 200 sin modifica BPS... A los que se los... Lo convirtió iTunes Plus... La velocidad de 10... Muy buena la verdad... Y te dice... Codificado con iTunes 11.1... Bueno... Y bien... Eso ha sido todo... Espero les haya gustado... El video... Y si no... Pues... Ni modo... Este... Y disculpen si... De forma... Lo hice de forma improvisada... No lo iba a hacer... Si iban a portar mis discos... Pero... Pues bueno... Decidí compartirlo con ustedes... Y si el video... Pues no les gusta... Pues... Bueno... Si no... Espero y les haya servido... Y pues bueno... Eso ha sido todo... Gracias...